¡Hello! Bueno, yo aquí he bajado y voy a meter a contener de nueve con carne molida aquí está mi cremita y a la licué bueno, es una comida que todos los niños se encanta incluyendo terminar de cocinar rápido para poder tomarme mis 45 minutos pero nada, ahora vamos a darle con todo ya estoy listísima ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis amores ahí les compartí un poquito más de lo normal me faltaba siempre que hago una rutina con esta muchacha que me encanta en YouTube hago un poquito de zumba un poquito este ¡Gracias! Gracias.